Se ha empezado a generar un escándalo sin precedentes en Chile, uno que está desatando un escenario de crisis bastante preocupante en el gobierno de Boric. En este caso incluso se habla de que Chile se ha quedado sin candidatos visibles para este 2025. Una denuncia por violación contra un jerarca del propio ministerio, en este caso del interior chileno, puso en jaque a todo el gobierno de Gabriel Boric y a su principal precandidata presidencial hacia el 2025, Carolina Tojá. En diálogo con diferentes medios, algunos expertos como la politóloga Javiera Arce afirmaron que el caso provocará una baja en las encuestas y deja al oficialismo sin candidatos fuertes. Esta denuncia por violación, como hemos dicho, a una funcionaria contra el subsecretario del interior chileno, mejor dicho, el ex subsecretario Manuel Monsalve, no solo complica políticamente al gobierno de Gabriel Boric, sino también la posible proyección electoral de la actual ministra Carolina Tojá, quien era señalada como posible candidata presidencial del oficialismo para el 2025. El caso no solo llevó a Tojá y al propio Boric a declarar, aunque voluntariamente, ante la justicia chilena, sino que motivó una ofensiva política de la oposición, que cuestiona que el mandatario y la ministra hayan mantenido a Monsalve en su cargo durante 36 horas después de conocer los detalles de esta denuncia, incluso metiéndole un viaje en vehículos oficiales, algo que está siendo fuertemente criticado. Mientras la causa sigue siendo investigada por la justicia, la oposición logró la aprobación de la Cámara de Diputados de una comisión investigadora para determinar posibles responsabilidades políticas, tanto en la cartera presidida por Tojá, como en incluso el Ministerio de la Mujer, encabezado por Antonia Orellana. Lo que dice, en este caso la politóloga chilena Javiera Arce, es que están tratando no solo de tirar abajo a Tojá, sino también a la ministra de la Mujer. La oposición no quiere negociar nada, solo quieren sacar rédito de esta crisis, y lo están consiguiendo, según ha comentado. En la misma línea acotó que, por ejemplo, los buenos resultados de muchos candidatos de la oposición que obtuvieron en las elecciones regionales del domingo 27 de octubre, hacen que no haya ningún incentivo institucional para que la oposición se muestre dialoguista con el gobierno. Por el contrario, quieren arrasar con todo y desestabilizar el gobierno, según terminó opinando. La experta sostuvo que el caso impactó fuertemente a los chilenos, no solo porque el país atraviesa una crisis de seguridad súper grave que pone a la actividad del Ministerio de Interior en el centro de las preocupaciones, sino también porque la administración de Boric se había presentado ante los chilenos como un gobierno feminista. En ese sentido, también la propia experta ha lamentado que, a pesar de la impronta feminista de muchos de sus integrantes, el caso pone en tela de juicio que existieran los protocolos o el compromiso político para actuar inmediatamente ante una denuncia de estas características. Aún así, lo que considera la politóloga chilena Arce es muy injusto que la oposición cargue sus tintas contra mayoritariamente Tohá, ya que quien decidió no sacar a Monsalve de sus funciones no fue ella, sino más bien el presidente Boric. Por eso, se considera que Tohá básicamente le está tocando ser un fusible del presidente, asumiendo parte de la responsabilidad que puede caberle al propio presidente. Y sí, se habla de que ella en realidad es la gran perjudicada, pero lo único cierto en todo esto es que la realidad es mucho más preocupante, porque se habla de una debacle en la política chilena y de hecho algunos ya han empezado a escuchar ciertas propuestas como por ejemplo Bachelet 2025. Esto es lo que se está viviendo en este momento en Chile. Pero siguiendo con América Latina, el escenario es todavía más preocupante, y tal vez es importante entender la propia estrategia de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño. Y es que Lula acaba de asegurar que por si acaso la cumbre del G20 no va a debatir sobre el conflicto en Ucrania. Sí, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró el día de hoy que la cumbre de los países del G20 que se celebra en Río de Janeiro no tendrá ningún tipo de situación en la que se va a hablar del conflicto en Ucrania como uno de sus puntos principales. ¿Por qué esto es algo importante? Porque precisamente parte de la estrategia de Benjamín Netanyahu es presentarse frente a la comunidad internacional, frente al G20 y hablar de lo que significa la crisis ucraniana e intentar, por qué no, buscar ayudas para su propio país. Lo que ha terminado diciendo Luis Ignacio Lula da Silva es que ellos no creen que el foro de G20 sea el espacio para debatir el conflicto entre los dos países. Esto ha dicho en declaraciones al canal francés TF1, resaltando que tampoco quiere tratar sobre el conflicto en la franja de Gaza. No lo invitamos a Volodymyr Zelensky a participar y el presidente ruso Vladimir Putin no va a presenciar esto, él no va a participar tampoco. Añadió Lula a tiempo de destacar que hay otros temas que deben tratarse en la cumbre y que el espacio adecuado sería la ONU. En su opinión necesitan una reforma porque en realidad la ONU está debilitada. La cumbre de los líderes del gobierno y los jefes de estado del G20, como sabemos las 20 mayores economías del mundo, tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. El gobierno de Brasil, que ejerce la presencia del grupo, invitó también a la Unión Europea y a la Unión Africana, por lo que el número de delegaciones presentes rondará las 50. El gobierno de Lula ha centrado la presidencia del G20 en propuestas como la creación de un impuesto global para las grandes fortunas, una alianza contra el hambre y una reforma de los sistemas de gobernanza global. Esto, entre otros puntos, que buscan pues marcar un antes y un después en la realidad de lo que se está viviendo y para algunos genera un precedente incómodo para Zelensky. Y tomando en cuenta que precisamente Brasil es parte del grupo de los BRICS, como siempre hemos comentado, las coincidencias no existen en la geopolítica. Y esto lo único que hace es demostrar que en realidad se atiende pues a las solicitudes del Kremlin o de los aliados de Brasil en los BRICS, cuando se intenta poner ya algún tipo de estate quieto, algún tipo de pausa sobre lo que significa la manera agresiva en la cual estos últimos años, al menos Zelensky, se ha estado presentando en todos los diferentes encuentros que haya, lo sigue haciendo en el G7, lo hace incluso a pedido de la propia Unión Europea. Pero oye, al menos cuando se trata de estos escenarios tan complicados que se viven dentro, como hemos dicho precisamente, de los grupos, sobre todo del propio G20, se está intentando poner paños fríos a esta situación. Lo que llama la atención de las palabras también del propio Luis Inácio Lula da Silva es que al presidente ruso Vladimir Putin sí que se le invitó, pero él ha negado su asistencia, mientras que a Zelensky ni siquiera se le había invitado a participar. Lo cual también demuestra evidentemente cuál es la estrategia de uno y otro y tal vez más importante cuál es el verdadero punto de partida o lo que se buscaría con el G20, ya no una situación de pugna geopolítica, sino más bien de intentar llegar al diálogo. Aunque curiosamente apartando a Rusia de Ucrania y con las palabras de Luis Inácio Lula da Silva, para muchos sigue esta pugna geopolítica.